El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el impulso de las reformas estructurales ha puesto a México como un referente en el mundo. Hace una semana, días, en París, al presentarme en la OECD, esta organización que agrupa los 35 países más desarrollados del mundo, ahí nos compartieron los buenos indicadores de México, empezando por decir que entre las 35 economías que forman parte de esta organización mundial, el país que ha logrado materializar más reformas estructurales ha sido México y que México se ha vuelto referente para lo que otros países deberán hacer para impulsar su propio desarrollo. Luego de firmar los decretos de la Declaratoria de las Zonas Económicas Especiales para Salina Cruz Oaxaca y Progreso Yucatán, el jefe del Ejecutivo reiteró que México vive distintas realidades. A la fecha hemos declarado cinco Zonas Económicas Especiales, cinco y eventualmente podremos llegar hasta siete, que es la proyección que hemos hecho desde el Gobierno de la República. Hoy tenemos ya Puerto Chiapas, tenemos Lázaro Cárdenas con un impacto no solo en Michoacán, sino también en Guerrero, en el municipio de la Unión. Tenemos Coatzacoalcos, las tres zonas declaradas hace un par de meses como Zonas Económicas Especiales y hoy dos más que estamos declarando, Progreso y esta que es Salina Cruz. Cinco Zonas Económicas Especiales que además ya hay inversiones comprometidas. Estamos hablando al día de hoy de más de 6.200 millones de dólares que ya se han comprometido, que se están materializando en inversiones por parte de distintas empresas, precisamente en estas cinco Zonas Económicas Especiales. En este marco, el presidente Peña Nieto habló de los compromisos que firmó durante su campaña presidencial. Pero hay 266 compromisos que firmé, de los cuales 60% ya se han cumplido y el resto están en proceso. Y quizá muy pocos, serán muy pocos los compromisos que quizá no alcancemos a materializar. Hoy proyectamos que al menos el 97% de los compromisos que firmé habrán de cumplirse a lo largo del 2018. Con información de Araceli Rivera, Notimex.